Gia, de la Mapper House, Cochumzy, Negro de tinta concreta, Rima certera, Full R.O. Salgo de mi casa, a sentarme en una banca y crear música con mis hermanos, yo, relatando el momento, sintiendo el viento, huyendo con flopulento y que no, yo. Salgo de mi casa, a sentarme en una banca y crear música con mis hermanos, yo, relatando el momento, sintiendo el viento, huyendo con flopulento y que no. Y esto comenzó afuera de mi casa, la junta caminó a la banca de una plaza, así se hizo esto, así se realizó, con permiso, eso sí que no, los vecinos nos gustan la música que hago, pero si es cultura, es algo sano, en esto somos muchos, somos varios, educamos mente y matamos a quien lo insano. Basta de canciones que te hablan porquería, te invito al hip hop, una forma aquí de vida. Dicen que somos delincuentes, pero con el tiempo la gente sabe que eres más consciente, dicen que somos delincuentes, pero con el tiempo la gente sabe que eres más consciente. El peso y más hechos y opiniones, con tinta concreta, matando escorpiones, hip hop, llenando en regiones, villagueto, poblaciones, villagueto, poblaciones, rap de misones, guían, rap de la zona, la 5XXXTA. Momentos anormales en la esquina de una plaza, demostrando que nadie cance ni fronteras, que no valga, sacrificio de pojeta, grandestinos en la tabla, escutando la temática, las nagis de la saga. Aquí no sirve que me hagan así, tú misma ganas, paga rima, charcha, rapa de mi esquina rancia, puta de realeza, adicto, bombo y caja, se estaguanan los valientes de tu casa. Caminamos laberinto sin salida, deambulando en rincones húden, aún con la tinta, ramaremos pita, circunstancias de la vida, ramaremos pita, circunstancias de la vida. One, two, hip hop, debáralo, debáralo, mi rap sigue vivo. One, two, hip hop, debáralo, debáralo, mi rap sigue vivo. One, two, hip hop, debáralo, debáralo, mi rap sigue vivo. Mi criatura pura y cruda han sido los factores claves Dentro de la nave loco donde suelo yo estar bien Bienvenidos a mi barrio donde puedes encontrar Desahogo de la mente y donde puedes explorar De la cultura en la zona y no te vas a defraudar Así que vengale, así que hágale Microquila en la zona como ya lo puedes ver Microquila en la zona como ya lo puedes ver Un mito pa' la tarta, mi tinta pa' concreta La puerta pa' los huetas, la pulenta Mi bro, el tiempo en el cuaderno va forjando a estos maestros Todo marcha viola si elige lo correcto El ritmo va conmigo y yo lo suelo expresar Maniática, maniña de mi vida en el track Cirucanos en el área, operando en el libro Haciéndolo preciso dentro de la maverja Frío como el hielo, sigo mi camino Solo yo me animo a volar por las noches Junto a mis hobbies, metiendo poches Sonido de la pista, suena el pista Y me pongo a recordar tiempo atrás Los vento y tocatas que íbamos a cansar Quien dijo con los años, nosotros íbamos a parar Y eso no es así, este FC aquí está Microquila con un golpe de rimar Te viene a noquear y mostrar el mensaje A mi gente, activa ya las manos Vamos a entregar rap de barrio y de campo Soy franco lo que canto Rap tip en la escena, firmando el pacto Raperos da la muerte sin miedo Recibo el impacto Recibo el impacto Recibo el impacto Con el tiempo, respeto se ha ganado Respecto de mi barrio se ha ganado Respecto de la gente se ha ganado Y los homies de testigo han estado Si han estado Con el tiempo respeto se ha ganado Respeto de mi barrio se ha ganado Respeto de la gente se ha ganado Y los hobbies de testigo han estado Si han estado Ven que te mostramos la clave Clave, donde estos rituales Ya son anormales, costó pero llegó El tiempo bien lo sabe Respeto todo aquel que de respeto sobresale Anda la gente terrible balsa Creyéndose los dueños de esta vaina Juegan a la ticha y no ayuntan ni una Sigo yo poniendo guacho mi locura Respeto por mi broda sigue siendo siempre fiel Me verás por la nube divagando menos días Buscando la manera que el respeto sale real Sobre todo entre mis pares que la vela es de puñales Viren a la chetubare son señales que me envían Respeto para ustedes y no para el puto policía Respeto para ustedes y para toda mi familia Respeto por el hijo, para la pobre y para la esquina El respeto se gana y no por tener ganas Andas, bandas, eso es mentira Mucha realidad en la familia, en la hermandad Es lo que yo quiero, lo que me mantiene vivo Soy conflicto, adicto a la escritura Siempre fiel, sigo en el riel Aunque sea frío, me mantengo vio Welcome to my club, this is my club Para mi, para ti y tu gente Muchas realidades se hacen presentes Traímos el buen mensaje al oyente El esfuerzo de los padres está en recompensa Llega fin del mes y se llena la despensa Eso es sacrificio, el money se gana Cono sin oficio Si, cono sin oficio Siéntelo, el ritmo de la zona Siéntelo, el ritmo que detona Siéntelo, el ritmo no perdona Siéntelo, dale, siéntelo Siéntelo, el ritmo de la zona Siéntelo, el ritmo que detona Siéntelo, el ritmo no perdona Siéntelo, dale, siéntelo Aunque mi cuaderno por momento ha estado en crisis Voy convencido de quien ha decidido en vano Los borrazos de la vida ya me han hecho más humanos Comprendiendo con el tiempo que debo votar lo malo De apujar lo desintinto que me ha perturbado el caño Aferrando Macri y Dura, verdadero, todo el rato Pa' que sienta la contienda de los que empujan de abajo Pa' que sienta la contienda de los que empujan de abajo A negra un chato, un tela por verrabes A negra un chato, de la niebla espesa A negra un chato, esto es pa' que sienta Esto es pa' que sienta, esto es pa' que sienta Derrama la gota, certero en las notas Los falsas antepasas sin pena ni gloria Los críticos atacan si no va a decorar Certero en las notas, la mente no afloja El ritmo no para en hoy día, mañana Pasado semana, menos la mañana Cuando me levanto de la cama Y me pongo yo de pie a analizar Lo que pasa en mi mente En instantes se me viene ya la frase A mi mente crea ya la base Formando deselaces, rima de categoría Clase hace lo que te ordenes A la hora de escribir Ahora escucha esto, microquila Formando rima al honesto y protesto Por lo que estamos ya viviendo Y pasando el mensaje de delante Claro y preciso, MK sonando en este fucking inicio MK sonando en este fucking nuevo inicio Sí, nuevo inicio Madafaka, yeah, cruz que las producciones No volvemos a encontrar en la misma realidad Para relatar lo difícil que es la vida Ya sea con la familia la amistad en la música Siempre hay algo que no quiere ver más Nos volvemos a encontrar en la misma realidad Para relatar lo difícil que es la vida Ya sea con la familia, la amistad, la música Siempre hay algo que no quiere ver más Luchando con esmero, con alma de rapero Esta fuerte niebla no nubla en mi sendero El respeto va primero para todo aquel rapero Que se toma esto en serio Mi alma está puesta, mi letra en la queca en lo oscuro Se encuentra, mantiene la esencia Paso a paso vamos con pura constancia La fe sigue intacta Puesto que estamos claros que después de cada borrazo Nos vamos a levantarnos Todos por la música, por seguir fluyendo Acorda en nuestra vida Estas son mi línea, vivencia, experiencia Para expresar lo que siento Junto con mi cumpa, vamos puesta arriba Dentro de este mundo que mucho discrimina Soy fuerte, lo sé Aunque en ocasiones pierdo la fe Me gustaría que todos mis días fueran de alegría Me tomaría la tristeza y la melancolía Me la tomaría día a día como su cerveza fría Creo en mi persona que rasora Y no en un falso guía Mi hip hop, mi cultura, una forma aquí de vida Oh, me saco de problemas Gracias al rap, escribo nuevos temas Trancas y dilemas, son banales en mi vida Gracias a mi familia y los homies Sigo en mi vida, peace, respect a mi cap de día a día I am going to the homes My hip hop is my life Chimba wanna represent mi sector We're alive, mi sector we're alive Yeah Porque puedo y en esto yo la hago La fluidez en el beat Truco como mago Aparezco en todas direcciones Siguiendo el ritmo en ocasiones Aunque sean anteriores del momento Prefiero ser directo Entregando el mensaje Fue conmigo, mi amigo es el rap Y mi perro que me apaña Donde este va Si, el mejor no me creo Tampoco miro veo Prefiero preocuparme de cosas importantes Como ser el arti y también el amor Píselo, píselo El micrófono asesino Ya llegó, MK Armando aquí el show What up, website In my place, motherfucker Levanta el culo de la fucking maga El micrófono asesino Aquí te ataca Aquí te ataca Llegué yo y mi pensamiento perpa En distintas direcciones Se mantiene y se conserva La ascencia callejera Que destaco con mi imprenta Maniubrando bien los hilos Para no perder conciencia Con lo mismo que mantengo Yo me quemo en cautiverio Llevando entre mis dedos La consigna de mi perro Dentro de mis órbitas Para afuera loco entero El que no suma Que no rente Y ese mire el embustero La fertilidad de esta tierra Terrapero Predomina en los seres Que no miran estos huevos Puro pulso compañero Voy y vuelvo desenvuelto Frente al micro Voy y sueño Simplemente lo que quiero Mi mente danza Pasa en un plato Blanco y negro Sigiloso yo en lo mío Con los objetivos claros Sigo firme en la ruta Como cual pirata anclavo Dibujando las matices De este negro endemoniado